Buenos días, Américas. Buenas tardes, España. Quiero daros la bienvenida a este importante día para la comunidad, para todos nosotros. Esto que hoy hemos titulado Los Siete Magníficos. Le doy las gracias y la bienvenida por acompañarnos hoy a Javier Cabrera y Javier Ruiz Azcárate. Creo que el liderazgo moderno es tecnológico. No puede ser sin tecnología. Es una característica esencial de todos los líderes. Dentro de cinco años, ¿qué tipo de cosas de las que hacemos hoy o de cómo las hacemos nos parecerán obsoletas? Que están inventando formas, no necesariamente hipertecnológicas, pero que están utilizando la tecnología para inventar negocios que hasta ahora eran inexistentes. Aparece una figura ya muy relevante, que es el área de tecnologías, por todo lo que conlleva, en cuanto a datos, en cuanto a seguridad, etc. Porque ahora las organizaciones se reconstruyen por talento y tecnología. El alineamiento se hace a través del modelo transversal que aportan las tecnologías en las organizaciones. Muy agradecida, en serio, muy sorprendente, así que yo estoy feliz, la verdad. Muchísimas gracias por el premio, por el reconocimiento. La verdad que un honor muy grande. Gracias, Tionet, por este premio, que la verdad se lo merece todo el equipo de Madrid Digital. La verdad, muy agradecido por el reconocimiento. Es un reconocimiento de todos y cada uno de los miembros de mi equipo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Para mí es un orgullo recibir este reconocimiento en nombre de todo el equipo de Intercor. Volver a agradecer a todos los que han sido nuestros benefactores durante todo este año, a todos nuestros Business Partner, OutSystem, Tigo Business, Zeta Scaler, Accenture, Adobe, Apple Dynamics, Appian, Arsis, Citrix, TXC Technology, eSource Capital, Google, Nutanix, Red Hat, Tableau y UBAT. Enhorabuena, yo os diría a todos, todos los que habéis participado, sois ganadores, gracias a los que habéis votado, a todos los Business Partner, a todo el equipo y a los que nos habéis acompañado en esta gala. Hasta muy pronto, un fuerte abrazo.